Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo en el que vamos a probar un nuevo juego, concretamente el... Y pongo el traductor de Google para pronunciarlo porque ya sabéis que mi inglés es horroroso Y bueno, ¿de qué trata este juego? Pues bien, es un juego de estrategia por turnos En el que, bueno, trata sobre la Segunda Guerra Mundial Concretamente en el ámbito geográfico de la zona de Europa y el Atlántico Y bueno, es un juego que acaba de salir, creo que salió en el mes de noviembre, si no me equivoco Y bueno, vamos a echarle un vistazo Yo la verdad es que ya he estado jugándolo un poquito antes de grabar esto Y bueno, vamos a comentarlo, voy a comentar las impresiones que me ha dado este juego a la vez de que lo probamos un poquito Y nada, como veis, tenemos varias fechas de inicio Una en el 39, unas cuantas más Hasta tener una en el 1944 Bien, yo he estado probando el juego en el 1944 Y bueno, a raíz de esto he sacado una serie de... De conclusiones, por decirlo de alguna manera Y ahora pues iré contando qué tal me está pareciendo el juego Y nada, para probar el juego, dado que no pretendo hacer ninguna campaña larga ni nada Pues vamos a empezar en el escenario 1939 Y vamos a invadir básicamente Polonia Para que, bueno, veáis un poquito las mecánicas y tal Bien, como veis podemos llevar tanto al eje como a los aliados A cualquiera de las dos facciones Y bueno, pues escoger o llevar a todo el eje Es decir, llevar a la vez a Alemania e Italia O llevar solo a Alemania y lo mismo con los aliados Y nada, para probar yo creo que vamos a coger solo a Alemania Le vamos a empezar Y nada, la verdad es que el juego va mucho en la línea de Matrix Games Que es la desarrolladora Supongo que los que seáis seguidos del canal Pues ya la conoceréis de España 1936 Que no sé si os recordáis que hice ya un análisis de ese juego Y bueno, la verdad es que esta desarrolladora Hay que decir que, bueno, que no suele destacar en el apartado visual Pero en lo que sí que destaca es en la estrategia Hace juegos de estrategia muy muy profundos En los que la estrategia es muy meticulosa, muy bien cuidada Y este juego no es una excepción Bien, aquí nos dan un poco la bienvenida al juego Y nada, como veis A mí la primera vez que entré al juego Me recordó un poquitín Y perdonadme por lo que voy a decir No me matéis Me recordó un poquitín a los civilización Porque es un juego por turnos En el que el tablero está Bueno, el mapa está dividido en casillas hexagonales Si no recuerdo mal Cada casilla, cada lado de la casilla Representan a 30 kilómetros Sí, a 30 kilómetros Y bueno, como veis tenemos unidades Que podemos mover Tenemos tanto unidades terrestres Tenemos tanques, tenemos aviones También tenemos barcos Y bueno, las vas moviendo con el ratón Con el mapa Y pinchando sobre unidades endémicas Pues puedes atacar Puedes hacer una serie de maniobras Y bueno, básicamente pues Con eso te vas Te vas moviendo No tiene Mucha complicación en ese sentido Y nada, por supuesto El juego no acaba ahí También tenemos Pues una especie de pantalla De producción Donde podemos ir sacando Más unidades Conforme vamos añadiendo Digamos una especie de puntos de producción Por decirlo de alguna manera También tenemos diplomacia Inteligencia Investigación También podemos ponernos a investigar Pues cosas Ahora estamos en turno cero Así que no podemos hacer gran cosa Y nada Si os parece Yo creo que la mejor manera De probar un juego De catalogar un juego De opinar sobre un juego Es probarlo Así que si os parece Vamos a empezar Dándole un poquito Como veis estamos en el 1 de septiembre de 1939 Así que la primera Guerra Mundial Está en su primer Día de vida Y vamos a A invadir Polonia Bien Vamos por aquí A Danzig Tenemos Sumo que el objetivo Que nos teníamos que marcar Así Nada más empezar es Rodear unas cuantas divisiones Y intentar avanzar Hacia Bueno Divisiones O unidades No sé muy bien Que representa cada ficha Yo creo que no son divisiones Son más bien Ejercitos O Si porque divisiones Desde luego serían Muy pocas Y bueno Desde luego Nuestra estrategia de seguir Según dudas Sería rodear unas cuantas divisiones Unidades Perdón Y avanzar hacia Hacia Barso Voy a pasarnos con la victoria Y mientras por aquí Pues mantenernos Estáticos Así que si os parece Vamos a empezar Reforzando el frente La frontera con Francia Para no tener Sorpresas Y vamos a mover también Unos Submarinos De momento No estamos en guerra Con De momento estamos Solo en guerra con Polonia Dado que es el primer día Y Y bueno Se supone que Nada más pasar de turno Inglaterra y Francia No se declaran Bueno La Britania y Francia No se declaran la guerra Así que Vamos a poner las unidades Los submarinos Etcétera En posición Para cuando esto ocurra Aquí como veis Bueno No he enseñado el mapa Por cierto Que me he puesto ya A mover unidades Sin enseñar el mapa Esto es básicamente El ámbito Geográfico Que tiene el juego Tenemos un poquito De norte de África Bueno Tenemos el norte de África Por aquí aparece un poquito De Canadá Y Estados Unidos Aunque realmente no No van a interaccionar Mucho Esa zona del mapa Todo el Atlántico Norte Y Europa Por supuesto Y nada Pues Como veis Por aquí En mitad del océano Tenemos Estas Estas flechas Que básicamente Representan Zonas de Bueno Líneas de Convoyes Por donde se mueven Rutas marítimas Que no nos salía el nombre Así que bueno Si os parece Podríamos empezar Colocando Algunos buques Que tenemos En alta mar Las podemos ir colocando En esas zonas Que nada más Declarar la guerra Pues así podemos Empezar a atacar Y Más cosas Yo creo que más o menos Esto estaría Yo también pondría Por aquí Estos barcos Colocando El estetro De Kattegat Y mandaría Un poquito de flota A tocar las narices A los Polacos Yo creo que sería Sería lo suyo Que se queden Bueno Enfrente a las costas De Danzig Yo creo que Sería Lo suyo Y Nada Pues vamos a empezar Lo que es La invasión en sí Vamos a vernos con Cuidado Penetramos En la frontera Polaca Yo avanzaría Hacia Esta ciudad fuerte No sé si os fijáis Esta Esta ciudad Tiene ahí Como unos muros Esos representan Pues como fortificaciones Así que yo creo Que lo suyo Sería tomar Esta ciudad En el siguiente turno Antes de que la puedan Reforzar Y por aquí Esta unidad Pues igual la podríamos Intentar rodear Pero nos hemos quedado Sin movimiento Vale Por aquí Con esta unidad Motorizada Podríamos intentar Llegar a Cracovia Pero hay Una Unidad Blindada Así que yo creo Que no es buena idea Avanzar De De esa manera Por aquí tenemos Las panzers Así que vamos a Moverlos Estas Estas divisiones Motivizas Que se muevan por aquí Y luego en el siguiente turno Pues intentaremos Rodear esto de aquí Vale Aquí Tú no tienes Más movimiento Pues te vas a quedar Ahí quieto Avanza Vale Por aquí Esta es otra División motorizada Según parece Porque tiene mucho Ámbito de movimiento Ah pues no No sé por qué Se puede mover tanto Pues Por aquí nos aparecen Dos divisiones Vamos a mover por aquí Hasta aquí Ya Y esta por aquí Vamos a A ver qué podemos hacer Por aquí tenemos una división panzer Que Vamos a Adentrarla bastante En territorio enemigo Que es lo que tiene que hacer Vale Por aquí ya hemos rodeado Un poquito Lo que sería La zona de dancing Vamos a mover Esto aquí Y vamos a Realizar Unida de ataque Las unidades De De caballería Polaca Al inicio De la segunda Reunión Ya sabéis que Todavía era Bastante común Que algunos ejércitos Estuvieran En caballería Vale Por aquí Vamos a ver También por aquí Vale muy bien Ha sido Un buen ataque Porque ellos han perdido La mitad de fuerza No sé si veis aquí En un número Pues es un poco Representa la fuerza De la unidad Digamos las vidas Que le quedan Por decirlo de alguna manera Y Y bueno Le hemos quitado La mitad de un golpe Sin sufrir daños Nosotros Así que Yo creo que ha sido Un buen movimiento Vale Por aquí Esta unidad Cuidado Que está Está ahí Bien cuidada Me da un poquito Miedo Esta unidad blindada Vamos a atacar aquí Para ir mintando No sé muy bien Qué hacer con esta unidad blindada Vamos a probar a atacar A ver qué tal sale Cuántos daños nos llevamos Tampoco nos llevamos tantos daños Así que voy a lanzar Otra ataque con esta Y Bien Casi la hemos destrozado Si Consiguieramos enviar Un caza o algo Vale Perfecto Eliminamos Esa unidad De tanques polacos Que sin duda Podría habernos Causado un dolor de cabeza Y por aquí Lo que digo Esta unidad Está aquí Parapetada En este fuerte Así que no la vamos a atacar De frente La atacaremos desde la espalda En el siguiente turno Cuando tengamos movimiento En esta zona De momento Aquí eliminamos Otra unidad más Estamos en racha La verdad Vamos a atacar Vamos a atacar Con estos tanques La caballería Que sufre Muchos daños Y de nuevo Salimos Indiendes Y aquí lo mismo También hemos Causado mucho daño La verdad es que Se nota la calidad Del ejército alemán Bien Por aquí Aún nos queda movimiento A ver Lo consigues hacer ahí Vale Esta unidad Se ha quedado Con muy poquito Así que vamos a enviar Estos aviones Y así los aplastamos Definitivamente Perfecto Vale Pues Un primer turno Está siendo De 10 Les hemos pillado Por sorpresa Los polacos Bien Por aquí vamos a ir Avanzando A ver Que tienen los polacos Que nos tienen preparados Los polacos Vale Vamos a esta Kutno Barsovira No está muy lejos Bueno es que aquí Al lado hay una ciudad Bueno Una especie fuerte Que habrá que tener Cuidado con él Y realmente Ahí va Morido eso Sí Quería atacar Ahí Si podamos A hacerle Otro ataque Y así en el siguiente turno Con esta unidad No sé si podamos Poder vencer Esa unidad de caballería Por aquí Aún me queda Alguna unidad Con movimiento Me parece No No nos queda Muy bien Vale Pues yo creo que Más o menos Ya hemos movido Todo lo que podíamos Ha sido Un buen inicio Aquí Vale Ya habías atacado Vale Pues sí Creo que ya hemos hecho Todo lo que Uy Todo lo que podíamos Así que Nada Vamos a Vamos a pasar turno Dándole a esta flecha roja Que tenemos aquí Y Adelante Terminar turno Sí Vale Ahora viene una cosa Que la verdad es que No me ha gustado nada Del juego Y es que Bueno para empezar Esto es problema mío Porque El juego Pues no lo controlo muy bien No tenía mucho tiempo Para probarlo Y Y bueno Como veis Hay algunas unidades Que se me mueven Sin que yo las Quiera mover Pero bueno Esto no No lo considero Un problema Porque seguramente Sea culpa mía De que lo controlo bien El juego Lo que sí que me molesta Un poquito De este juego Y Y Y tal Es que Los turnos Tardan muchísimo tiempo Pasar Si ahora lo veréis Que el turno Le acabamos de dar a la flecha Pues vamos a estar aquí Alrededor de un minuto o dos Viendo a pasar el turno Y eso haces Se me hace un poquito lento Me recuerda A Vale Me ha metido en los declara La guerra alemana Nos declara Ahí Me ha recuerdo un poquito A Algunas campañas De los Total War Que a veces Se eternizaban Pasando turno Y Y A ver Está muy bien que veas Lo que está haciendo El otro país Pero Cuando la partida Está más avanzada Porque ahora Estábamos en el 39 Hay muy pocas unidades Pero cuando estás en el 44 Que es la partida Que he estado probando Se me eternizaba un poquito La espera Aquí vemos Varias cosas Que nos van saliendo De Informes de lo que están Haciendo los enemigos Etcétera Una cosa muy positiva Que tiene el juego Es la cantidad De eventos históricos Y de datos históricos Que van Saliendo Y están muy Muy Interesantes Y bueno Aquí nos sale Cuántos Puntos de producción Hemos ganado En este Turno Vale Y Calculando Un instru Bueno Más o menos Llevamos creo Que la mitad De tiempo De pasar de turno A unos queda La otra mitad Más o menos A esto me refiero Que quizás Un poquito Lento en ese sentido Y No creo que sea culpa De mi ordenador Creo que es Porque es así Ya que mi ordenador No se suele ir bien En los ojos Vale Por ahí vemos Los suministros polacos Parece que se retiran Y se agrupan En torno a Varsovia Lo cual Nos puede dar problemas Porque Bueno Varsovia sería Un poquito Nuestro objetivo Y Cuanto más agrupados Estén en esa zona Pues más nos va a costar Prógicamente Así que Vamos a Estar atentos A ver Sus movimientos También De los movimientos Que hay en la frontera Con Francia Que también No nos queremos Llevar ninguna sorpresa Y bueno Por ahí mueven Barcos Cuidado que ahí En el estrecho De Dover En el canal De la mancha En general Sería muy muy fácil Que nos puedan interceptar Esos suministros Bueno Que nos puedan casar Parece que se sumergen Y bueno No hemos tenido bajas Por suerte Vale Bueno Ahí ya se Me ha tenido Una baja Vuelve a atacar Esta vez salimos Sin desmes Vale 8 de septiembre 1939 Aquí vemos un poco La fecha Que representa El turno Aunque creo que aún Tiene que cambiar Un poco Vale No sé si a vosotros También nos pasará Pero yo es que Es ver hexágonos Y no puedo evitar Acordarme Los silicicios Operación Pekin Evacúan a los Estructores polacos A Gran Bretaña Evacúan a la fruta Polaca Por eso está bien Que nuestros Buques estuvieran En el estrecho de Catecas Para evitar Que lleguen Llega ayuda Desde Gran Bretaña O al revés Que Puedan evacuar Tropas Que más adelante En las carreras Puedan servir Pero bueno Vale Asesoramiento estratégico La invasión de Gran Bretaña Un estudio hecho por diversos oficiales Ha llegado a la conclusión De que si invadimos Gran Bretaña En 1950 Deberíamos dar previamente Los siguientes pasos La verdad es que Para invadir en 1940 Sería un poco La operación Leon Marino Si no me equivoco Que es La operación militar Que se quería hacer Después de la Batalla de Inglaterra En la cual Pues bueno Se pretendía Los alemanes Pretendían invadir Gran Bretaña Pero bueno Lógicamente No se llegó Nunca a cabo Dado que La batalla de Inglaterra Pues le salió Le salió mal Perdió muchos aviones No se hicieron con los cielos Y sabían que La armada británica Era muy superior A la alemana Por lo tanto Si no tenían Un control absoluto De los cielos Con lo cual Poder bombardear Puertos Británicos Etc Pues sabían que Era imposible Y por eso Nunca se llegó a hacer La operación Leon Marino Y bueno Básicamente nos dice Invertir en un poder aéreo Para derrotar A Roger Eiffel Y la Royal Navy Lo que Veníamos a explicar Ahora mismo Invertir en una tecnología De Gran Fibia Lógicamente Usar la Cris Marine Y los Submarinos Para escoltar La fuerza de invasión Y asegurar un puerto enemigos Me supongo Para Llegar ahí Vale Vale pues Ya hemos pasado turno Ahora nos toca Volver A jugar Nosotros Vale Vamos a tratar De eliminar Esta unidad De caballería Que queda por aquí Muy bien Era un poco El primer momento Que quería hacer Que captura Esta ciudad Que podemos hacer Con Esto de aquí Vamos a atacarles A ver si hay un poco De suerte Este turno Veo complicado Poderlas eliminar No Desde luego No No los vamos a Eliminar A éxito No sé Como parece Bueno Los podemos dejar Bien rodeados Por lo menos No tenemos Ninguna Ningún avión Con alcance Hasta aquí Parece que no No podemos Bombardearles Lo cual Nos hubiera venido Muy muy bien Pero no Ahí no Vamos a pagar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Como veis Siempre avanzo De una casilla Detrás de otra Podría llegar Hasta aquí De golpe Prefiero ir Una detrás de otra Porque a veces De repente En una provincia Que no ves Bueno En una casilla Que no ves De repente Hay una división Enemiga Una unidad Enemiga Y te pilla Por sorpresa Y entras en batalla Sin quererlo Y eso te va a ser Un problema Lógicamente Ya que Igual es una batalla Que no querías Meterle Porque piensas Que la puedes perder Vale Llegamos Cerca la de Que la subimos Vamos a dejar aquí Vamos a enviar A nuestros aviones Salen Los aviones Por acos A defenderse Y nos ha salido Muy bien Porque hemos aplastado Esa unidad Por lo tanto La llegada A Varsovia Podría Se dará En el siguiente En el siguiente turno La llegada A las puertas De Varsovia Otra cosa Y otra cosa Es que La consigamos Tomar En el siguiente turno Ojalá sea así Y por aquí No sé si se atacará Estor directamente O bombardear Los primos Vamos a esperar un momento A ver que Vale Vamos a esperar un momento Vamos a hacer otro tipo De movimientos Y ya pensaremos Vamos a ver que hacemos Por aquí Podríamos avanzar Hacia el WoW Como se pronuncia Esta ciudad Pues aquí Os habéis quedado sin movimiento Cierto Vale Esta unidad La vamos a mover aquí Para que Al atacara esta Ataquemos por la espalda De suerte Y eliminamos Perfecto Muy muy bien Sí Bueno hay idea Lo de Lo de rodearlos Los de Atacarlos por detrás Vale Eh Atacar Está rodeado Y Nos quedamos sin movimiento Para más A ver si con un rodeo Bueno Pues en el siguiente turno Acabaremos con Con esa Con esa unidad Por aquí Nos acercamos A Varsovia Esta unidad De chicos Eh Se ha quedado sin movimiento Ah pues no No me acuerdo Cuando lo he movido Pero bueno Se ha quedado sin movimiento Eh La Tianoz Y otra unidad Más que rodeamos Vale No eliminamos No eliminamos Esta unidad Por poco Y el El avión No llega Por muy poco También Vale por dios Vamos a acertar Que pena Que pena Eh Quizá podríamos A ver Para construir Esto Y con esto Yo podría Nos encontramos Perfecto Si porque con las unidades Que hay en esta zona Nos basta Si voy a bombardear Esto antes de atacarlo Para debilitarlo un poco Pues no lo hemos debilitado Nada Está bastante igual Este combate Pero bueno Yo creo que estamos Destinados A ganarlo Vale Minimitamos Perfecto Y Vamos avanzando Esta unidad Podría ir a ayudar Esta otra Pero yo creo que va a ser mejor Que la viemos Hacia Varsovia Nos va a ser más Y esto pues ya Se puede Aquí La provincia Y bien Tenemos muchas unidades Por la casa rodeadas Así que yo creo que Esto está saliendo A pedir De boca Justo lo que tenemos que hacer Rodear Las divisiones Al estilo De como lo decían Los alemanes En aquel septiembre Del 39 Bien Esto ya lo tengo En la frontera Y así No nos arriesgamos A que nos invadan La zona del Sarre Los Los franceses Mira Vamos a movernos Mejor aquí Porque Esto está así En Esta flecha Está en blanco Una flecha en blanco Significa Si no me equivoco Que Esa Ruta marítima Todavía no está operativa Quiero decir Que será una ruta marítima Que empezará a funcionar Más adelante En turnos más avanzados Y que por lo tanto De momento no pasan barcos Por ejemplo Aquí Oigan No quería mover esto aquí Aquí vemos una ruta marítima Que si os fijáis Y la seguimos Va desde Gran Bretaña Hasta la Unión Soviética Lógicamente Esta ruta marítima A estas alturas Pues no No está funcionando Pero más adelante Es como que se Desactiva Por aquí tenemos Una ruta En azul Eso significa Que es propia Y es la que va Desde los puertos De Narvik Traiendo Metales Suecos Y por aquí Tenemos estas rojas Que son las enemigas Que son las que tenemos Justamente que atacar Así que A ver si Nos acercamos más a ellas Y en el siguiente turno Pues ya podemos empezar A atacar Con boyes Con boyes enemigos Bien Yo creo que no me dejo nada Quizá podríamos Comprar alguna unidad Paracaístas Vemos por aquí Un ferrocarril Como veis Hay bastantes unidades Tenemos también barcos A Eslovaquia También A nuestros Vasallos También le podríamos pedir Algo Quizá saco Una de mecanizado Vamos a sacar Una de mecanizada Vale Creo que no se despliega Hasta el turno siguiente Si mal no recuerdo Quizá podríamos Sacar algo más No Realmente ya no podemos sacar nada Nos hemos quedado sin puntos Bueno pues Vamos a pasar al turno Ahora sí Terminar turno Efectivamente Bien La verdad es que Como veis Es una estrategia diferente Porque Yo por lo menos Estoy acostumbrado A siempre que juego En mapas de este tipo Y en la segunda Mundial Pues Ya podemos Más jugar Una de las que dice Hard to Fire Y cosas de estas Y He de reconocer Que es una estrategia Que me gusta Porque Es entretenida Es Muy llamativa Además no es complicada La verdad es que Yo creo que He probado varios juegos De Matrix Game Y de acuerdo España en 1936 Ah mira Ejército rojo Empieza a cruzar La frontera Con Polonia El trasladado El Eventros Molotov Y he de decir Que de los juegos Que he probado De Matrix Game Este me está pareciendo El más sencillo De por lo menos Aprenderte a mover Lo más sencillo Yo supongo Por supuesto Que estos juegos Suelen ser muy muy profundos Con una estrategia muy compleja Que bueno Que si quieres Aunar y controlarlo Al 100% Pues tienes que Echarle muchas olas Pero yo creo que está muy bien Que Que tenga esta Esta forma Que bueno Sin echarle casi tiempo Puedas saber Lo más básico Y conforme más Juegos Si te gusta Pues puedas seguir Desentrañando Nuevos aspectos Del juego Que eso siempre está bien Vale A ver Pensando Nos sale aquí abajo Un poco lo que está haciendo La guía Y yo El principal Aspecto negativo Que le veo a esto Es El tema de Pasar turno Aunque no descartaría He estado mirando La configuración del juego A ver si había alguna manera De pasar turno más rápido Y no lo he encontrado Pero no descartaría Que la hubiera en algún sitio Y no la haya visto Bueno Canadá De la guerra De Alemania Era de imaginar Como son de la Commonwealth Pues Era de imaginar Setiembre de 1922 Hay 22 de septiembre De 1939 Perdón Y la fuerza expedicionaria Británica Llega a Francia Vale Habrá que luchar también Con los británicos Y franceses Aunque De primera edad Nos vamos a centrar En Polonia Y eliminarla Y luego más adelante Y así Eso nos podemos centrar En ellos Comienzan los comercios De abastecimiento A Gran Bretaña Por lo tanto Creo que ya se ha desactivado Una de las líneas Que cruzaban El Atlántico Y creo que ya Podemos empezar A jugar de nuevo Asesoramiento estratégico Derrotando A los británicos La crisis marina Confía que un esfuerzo Naval prolongado Contra el imperio británico Producirá una retirada Eventual de la guerra Podemos atacar No solo a los convoyes Que navegan Hacia Gran Bretaña Sino también Los puertos enemigos Y otras áreas costeiras De importancia Para la economía canadiense Nos recomiendan Enviar submarinos Para atacar Los convoyes De suministros Y Minar los puertos De Jalifas Y Sydney Y en Canadá Sydney Y en Canadá Pues supongo que habrá otra ciudad Que se llama Sydney Que no está solo en Australia Vale Oye Esto lo vamos a dejar por aquí Y efectivamente Esta línea Que antes estaba Desactivada Pues ahora ya está activada Pero Bueno ya que estoy Voy a dejar los barcos por aquí Vale bien Tu móvete aquí Y Esta otra se podría venir Por ejemplo aquí A tomar bastante las narices A los británicos Por aquí tenemos más Unidades Vale Las subots Que se queden Pues En esa zona Que se va a bloquear El estresio cátedra Y Vamos a continuar Jugando Vamos a usar Esta unidad De polacos Para atacar Estos Polacos Aunque nos sale Que no vamos a hacer Gran cosa Vamos a hacer Gran cosa Pues no No sé dónde están No sé cómo están Parapetados Pero la verdad es que Vamos a vencerles Porque no les estamos Haciendo casi daño Nos hemos hecho casi daño Y hemos atacado Con tres unidades El terreno También tiene algo que ver Pero aquí no sé No sé concretamente Qué es lo que les hace Aguantar tanto Pero bueno Vamos a seguir De todos modos Vale Con esto Le eliminamos Y capturamos Cracovia Importantísima ciudad Que fue Capital De Polonia En algunas épocas Si no recuerdo mal Y De aquí Vale Aquí tenemos Infantería motorizada Es una Pero no Estoy buscando Qué tipo de infantería Podría traer por aquí Para traerla hasta Varsovia Pero están todas muy lejos Vale No voy a tener que poner Vamos a probar Atacar a Varsovia Vamos a primera bombardear La otra zona Bueno Pues me sale que ninguna unidad haría nada Contra Esta de Varsovia Ya no sé por qué Pero Tienen que estar Bien defendidos Vamos a atacar aquí Aquí ya sé que tienen un fuerte y tal Pero estoy viendo que es muy fácil Tomarlo Según no sale Así que Vamos a aprovecharnos Bien Esto ya nos deja muy muy cerca de Varsovia Por aquí vamos a seguir Capturando ciudades Avanzado ahora hacia Tarnopol Por ejemplo Vale Me da un poquito de rabia esto De que no podemos hacer nada contra Varsovia Bueno La rodeamos Vamos a probar a atacar Nosotros nos llevamos bajas Y ellos no Pierden nada de nada Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos moviéndonos Y por cierto Se me ha olvidado completamente Que por aquí aún tenemos Alguna unidad Enemiga Que siga resistiendo Esto También es cierto Que está en una ciudad Está en Poznan Y Bueno Es lógico que En ese tipo de terrenos Pues Tengan facilidades Para defenderse Quizá aquí esté pasando lo mismo Sí Es que está en una ciudad Está en Golizai Vale Lo que pasa es que la ficha Es un poquito grande Y Quizá tapa Tapa un poco la skin Del terreno Aunque bueno Ponía el nombre abajo Me debería haber fijado Pero no No lo he visto Vale Pues vamos a pasar turno He intentado hacer Un turno cortito Para Para Pasarnos con Varsovia Y Más o menos así Terminar la guerra Bueno Ocupar Definitivamente Polonia Y Y bueno Espero que estéis Siguiendo este análisis Para Haceros una idea De Ah mira Varsovia ya Ya está Ya está Ya es nuestra Pecaña Creo que este video Puede servir Para Haceros una idea De que tal está el juego En cuanto a No lo podéis comparar Yo estaba mirando En la plataforma de Steam Y me ha parecido Que no estaba Me hace mucha Por si acaso Miradlo vosotros También Y si no me equivoco El precio del juego Es 40 euros Bueno 39 euros Aunque Os puedo decir Que Matrix Game Que es la desarrolladora Va haciendo ofertas De vez en cuando Así que Si os 40 euros Os parece Bastante Pues Supongo que Si esperáis Pues Un poquito O si buscáis En alguna página Tipo Time Gaming O algún sitio De esos Pues quizá Lo podéis encontrar Un poquito más Barato Reza Disuelve El Partido Comunista Y arresta A miles De militantes Por lo de La invasión De Polonia Por la parte De la Unión Soviética Por cierto Matrix Games Ahora Justamente En lo de Con esto De que es Navidad Y tal Si no me equivoco Está de ofertas Está haciendo ofertas En un montón De esos juegos Así que Os dejaré En la descripción Un link A un PDF En el que Bueno Pues tenéis Todos los juegos Que tiene esta compañía Los juegos Está en oferta Por si le queréis Echar un vistazo Os lo dejo En la descripción Por si Bueno Si os apetece Compraros algunos Que la verdad es que Tiene una barbaridad De juegos De esta compañía Y lo que digo Son juegos que Que son De estrategia Pura 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 Y Y a mi En cuanto a estrategia Me parece una estrategia Mejor que la de Paradox En el sentido De que es más profunda Aunque es cierto Y hay que decirlo Que en otros aspectos Pues No Tiene aspectos negativos Como Como que a veces Da un poquito La sensación De que son juegos No tan No tan modernos A pesar de que No tienen tanto tiempo La Royal Navy Ocupa los puertos De Core Y Waterford En Irlanda Esto no lo sabía Pues ya buscáis Información De esto Porque me extraña No sé No sabía que pasó esto No sabía que Que Gran Bretaña Ocupó Por 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 La verdad Ahora Lo voy a buscar Porque Una cosa que me gusta mucho De los juegos de estrategia Y juegos así Históricos Es la cantidad De eventos Y cosas Que te van saliendo Y Si te gusta la historia Te entra curiosidad Y bueno Lo juego Yo normalmente Cuando estoy jugando Y no estoy grabando Pues siempre que me sale Algún evento Y me parece algo interesante Pues pauso la partida Me salgo Y busco en Wikipedia Cosillas Porque la verdad es que Muchas veces Está súper interesante La barbaridad De historia Que Bueno También de geografía Pero es De historia También bastante Sobre todo Geografía Todavía que te lo veo Y de historia También Que he aprendido Gracias a A juegos de Estrategia Y tal Bueno Pues por aquí Vamos a hacer Unos entre Otra 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 No No Vamos a poder Acabar Otra 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 Vamos a traer Aviones Y con esto ¿Qué vas? Ah no Todavía no Parecía Pensaba que sí Es un poco Lejos ¿No? Vale Con esto Ya sí Puede ser Bombardeo Que llega desde Muy lejos Ah pues Tampoco Oye pues Menudo Menudo Teemo Que me acaban de hacer Porque me salía que Que iba a ser suficiente Pero Pero no Y nada Aquí Como veis He intentado no mover Estas unidades de tanques Para que tengan Todo el movimiento Interesante Para avanzar Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver No Por aquí Podríamos intentar Alcanzar Brezh Mitov Que es un poco Donde se estableció La frontera Con la Unión Soviética De hecho Hay una película Que me parece Que se llama Al fuerte O Al fuerte O algo así Si no me equivoco Que trata sobre El primer día De la operación Barbarroja 22 de noviembre De 1941 Si no me equivoco Y bueno Cuenta la historia De una familia Con un padre Que es militar Del ejército rojo Y bueno Trata un poco Sobre El primer día De la operación Barbarroja Es una película Un poco antigua Pero está muy bien No sé si es De los años 80 Pero está muy bien Merece la pena verla Bueno Más o menos Creo que vamos a dejar Por aquí el capítulo Porque Bueno Esta pequeña Probatía del juego Porque bueno Yo creo que más o menos Ha servido para Hacernos una idea Hemos invadido La mitad de Polonia Y realmente Le quedarían Un turno o dos Hasta que acabas Hacernos con ellos La verdad es que es curioso Porque la Unión Soviética No va a estar viendo Avanzar nada Pero bueno Y nada Espero que Que os haya gustado Y que sobre todo Pues os haya servido Para hacer una idea De este juego Y nada Os animo A que Si os ha gustado Y si os ha servido Pues dejéis un like Y por supuesto Comentar cualquier cosa Comentar que os ha parecido Para hacerme una idea De si lo he hecho bien O mal Y también pues Comentarme Que otros aspectos Creéis que me he dejado Cosas que podría haber comentado Porque bueno Ya sabéis que No suelo hacer análisis De juegos Este de hecho Es el segundo análisis Que hago de un juego Y bueno Creo que Tengo la sensación De que no los hago Que podría mejorar Bastante en este aspecto Así que Pues bueno Todo lo que sea Consejos De como los podría mejorar Pues son más que Bienvenidos Y nada Pues eso Os recuerdo que os dejo Un link en la descripción Un PDF En el que tenéis Un montón de juegos En descuento Y nada más Compartid el vídeo Si os ha servido Y nos vemos En la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!